MES DE NOVIEMBRE EN SUFRAGIO DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor del Espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta sagrada devoción, diciendo, Disponed, Señor, y confortad nuestras almas con la abundancia de vuestra gracia, para que, con sentimientos de fe, caridad y compasión, penetrando en la penosa cárcel del purgatorio, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo. Gloria vuestra y provecho de nuestras almas. Día undécimo. Meditación. Consuelo y tormento de la esperanza. La esperanza unas veces sirve de consuelo, otras de tormento al corazón humano. Ninguno espera tanto cuanto las almas del purgatorio, y ninguno se siente más que ellas de las contrarias impresiones de afecto tan violento. El objeto de sus esperanzas es Dios, Dios que se promete y se da por merced al justo, y si en consideración de tan grande premio los mayores santos del Antiguo y Nuevo Testamento rebosaban de júbilo entre las más acervas desgracias de la vida y las más fieras persecuciones de los tiranos, mucho más las almas del purgatorio, en medio de los tormentos de aquella cárcel dolorosa, experimentan alivio y consuelo al considerar que de allí a poco Dios enjugará sus amargas lágrimas de dolor y se engolfarán en un mar de delicias en el seno del sumo bien. ¿Por qué también nosotros en las tribulaciones de la vida no levantamos los ojos al cielo y no nos animamos a sufrir con paciencia aquellas penas que serán recompensadas con tan grande gloria? Pero la esperanza es tanto más consoladora cuanto más cierta. ¿Y quién puede explicar dignamente la seguridad con que las almas del purgatorio esperan la posesión de Dios? Ellas dan una ojeada al eterno decreto de la divina predestinación y se ven elegidas de antemano para la gloria eterna. Se acuerdan de las promesas de Jesucristo y adornadas de la gracia, no pueden dudar de ser juntamente con Él herederas de su bienadado reino. Contemplan las obras que hicieron en vida y se prometen la inmortal corona de justicia de que no puede defraudarlas el Juez Supremo, sobre cuyo triple fundamento se consolida en tal manera su esperanza que no sólo se desvanece toda desconfianza y temor, sino que también se desarrolla toda la fuerza y la eficacia de un goce próximo a obtenerse y que no puede faltar. ¡Oh, qué soberano consuelo! ¡Oh, qué áncora tan firme y tan segura para el purgatorio! Y nosotros, ¿de qué tenemos mayor fundamento? ¿De temer o de esperar? ¡Oh, pensamiento profundo que debe poner en agitación todo nuestro espíritu! Como quiera que estén segurísimas las almas del purgatorio de haber de poseer a Dios, sin embargo, este soberano Señor difiere el comunicarse a ellas hasta que no estén enteramente purificadas de toda mancha, para que esta misma dilación redoble y acreciente el ardor de sus ansias y ensanchándose el ánimo con multiplicarse y sucederse los deseos, se haga más vasto y capaz de poseer y gozar un bien infinito. De este modo, si la certidumbre de la esperanza por una parte consuela, por otra aflige la dilación del bien deseado y a manera de un verdugo doméstico, atormenta y martiriza con aquellos mismos deseos que forman el alimento y la vida de la esperanza. De aquí es que este suplicio es tanto mayor, cuanto es mayor el objeto que se espera, y tanto más violento, cuanto más intenso el amor que se le profesa. No hablo, dice San Agustín, a los mortales fríos e insensibles, pero dadme un corazón que ame, un corazón que espere el soberano bien, dadme un corazón tal, y sentirá toda la fuerza de lo que digo. Oración Nosotros, oh Señor, aunque fríos e insensibles, conocemos el duro contraste que deben sufrir las almas del purgatorio por los contrarios efectos de la esperanza que nutren de vos. Ah, vos, que sois como el Dios de la esperanza, así también del consuelo y de la paz. Aquietad y contentad su espíritu. Poned fin a la larga dilación que las atormenta. Gocen finalmente de vos, que hasta ahora fuisteis el soberano objeto de su esperanza. Lleguen por último a vos, oh gran Dios, pues con poseeros serán plenamente consoladas y felices para siempre. Ejemplo En el seráfico convento de la Concepción de las Islas Canarias, habiendo pasado a mejor vida el gran siervo de Dios Fray Juan de Vía en el año 1641, el buen lego, Ascenso, que como enfermero le había asistido con mucha caridad en su última enfermedad, estaba haciendo algunos sufragios por su alma, cuando en el mayor fervor de su oración, fue sobrecogido por la aparición de un religioso de su orden, todo rodeado de muy resplandecientes rayos que le ofuscaban la vista. Dos veces se dejó ver y dos veces desapareció aquel espíritu maravilloso sin romper el silencio, pero a la tercera, animándose el enfermero dijo, en el nombre de Dios os pregunto, ¿Quién sois vos y qué deseáis de mí? A lo que el espíritu respondió, yo soy el alma de Fray Juan, por quien pedís, y vengo con divino permiso a revelaros que he sido elegido para el cielo, del cual son los resplandores que me rodean. Bendigo y doy gracias al Señor por su infinita misericordia para conmigo, mas entre tanto, sufro el más cruel martirio de una larga dilación, en pena de haber omitido algunos oficios de requiem, que debía haber rezado en vida por mis hermanos difuntos. Por tanto, os ruego que por aquella bondad que habéis siempre usado conmigo, procuréis que con la mayor solicitud posible, se supla mi falta, para que quitando el impedimento, llegue lo más pronto que sea posible al goce del sumo bien, que es el colmo de mis deseos. No bien, había acabado estas palabras el espíritu, aparecido, cuando el enfermero voló al padre guardián, para informarle de la visión, y apresurándose éste a llenar los deseos del difunto, convocó a capítulo todos los religiosos del convento, y habiéndoles referido brevemente el suceso, ordenó que cada uno fuese a la iglesia a rezar aquellos oficios cuya omisión tenía detenido a su hermano en el purgatorio. Así se hizo, y de allí a poco, volvió rodeado de los más vivos resplandores, y lleno de júbilo, el espíritu a dar gracias al enfermero, y a la religiosa comunidad, por el favor recibido, mediante el cual se iba a gozar eternamente de Dios. Feliz él, y no menos felices nosotros si le podemos seguir, más, ¿de quién depende sino de nosotros seguirle a aquella patria dichosa? Imitémosle en la santa conducta de la vida, y entonces participaremos de su celestial felicidad después de la muerte. Rezaremos cinco Padre Nuestros, Ave Marías y Requiems, en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en sufragio de los fieles difuntos, y particularmente de aquellos de nuestra mayor obligación, suplicando al Eterno Padre, que se apiade de sus almas, por la sangre que derramó su divino Hijo, diciendo cinco veces, Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dios te salve María, madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis, requiescant in pace, amén. SUFRAGIO Al toque de cada hora, hagamos experimentar a nuestros difuntos los efectos de la piadosa memoria que de ellos conservamos, siendo así que las penas de las almas del purgatorio crecen a medida que se retarda el momento de llegar al cielo, muchos fieles devotos se han impuesto una ley de procurarles nuevos sufragios a cada hora, y cuantas veces oyen el toque del reloj, le acompañan con alguna breve oración que sirve de alivio a aquellas almas y acelera su libertad. Impongámonos también nosotros la misma ley, y al toque de cada hora, recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Requiem en sufragio de las almas de los difuntos, que nos quedarán bien agradecidos de la frecuencia con que de ellos nos acordaremos, y nos pagarán las preces de cada hora con obtenernos otras tantas bendiciones del cielo. Añadiremos un Padre nuestro y Ave María por los propagadores de esta devoción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dadles, Señor, el descanso eterno, y la luz perpetua los ilumine. Descansen en paz. Amén. De profundis clamavi a te, Domine, Domine, exaudi vocem meam, fiant aures tue intendentes, in vocem de precacionis mee. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit, quia apudate propiciacio est, et procter legem tuam sustinuite, Domine. Sustinuit anima mea in verbo ellos, sperabit anima mea in domino, a custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in domino, quia apud dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus sellus, requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luciat eis, aporta inferi, héroe Domine, animas eorum, requiescant in pace. Amén. Domine, exaudi oracionem meam, et clamor meus ad deveniat. Oremos. Fidelium Deus, omnium conditor et redemptor, animabus, famulorum, famuralum, coetuarum, remisionem, punctorum, tribue, pecatorum, ut indulgenciam, quam semper optaverunt, pis supplicationibus consecuantur, qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Espiritu Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad Mayorem Dei Gloriam. Dos banderas.